¿Qué tal? El de ayer fue la presentación de la R7 en Igartua Yamaha de Avenida Vallarta. 9 centímetros públicos, es full injection, enfriado por líquido, tiene iluminación LED, tiene display digital, asimismo, clocha antirebote para que puedas manejarla completamente deportiva. Asistí gracias a la invitación de Rodrigo de Mexican Bikers and Fighters. Tuve la suerte al estar esperándolo, de conocer a Shubé Mustaine, nunca he sabido si se pronuncia así. Él es un youtuber argentino con buen contenido de motocicletas, que si no lo conocen les recomiendo que se den una vuelta a su canal, en la parte de abajo les dejo los links. Y ya una vez llegando, otra sorpresa, también había invitado a Leoncillo de Motos y Locos TV. La verdad igual que un gusto conocerlo, es un tipazo, igual ahí están todos los vínculos abajo. Y pues bueno, en cuanto al evento se presentó la R7, la moto que entra mientras que la R6 sale. Les comentaba que esta moto es de las que nadie espera, pero al final todos quieren. Una moto que tiene una estética genial, una moto que seguro creará una nueva etapa en Yamaha. Espero luego poder subir un video más a fondo. ¿Qué tal? Estamos aquí con Adrián Fernández. ¿Qué onda? Platícanos de la moto. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por asistir. Lo bueno tenemos aquí, lo que le llaman la puerta a la libertad. Es una motocicleta Yamaha R7, con un motor bicilíndrico de 689 centímetros cúbicos. Es Full Injection, empleado por líquido. Trae una transmisión de 6 velocidades. Se desarrolla 72.5 caballos de fuerza, tiene iluminación LED en todas sus terminales. Tiene una posición deportiva, pero bastante ergonómica, descansada, para ser utilizada la motocicleta todos los días. Cuenta con un chasis tipo tubular diamante. Esto es para que tenga la rigidez necesaria, no solamente para el uso fuerte, sino inclusive un poco de abuso. Sabemos cómo están las calles en nuestro país. Asimismo, con toda la seguridad, freno de disco, doble delantero, sencillo trasero, hiperventilado con ABS. Tenemos un display completamente digital, que te da toda la información que tú como piloto puedas necesitar. La máquina, pues está hecha en un concepto, no tanto como de piloto de circuito, sino piloto ocasional, con un manejo deportivo para la calle o para la carretera. Cumple con todas las normas europeas vigentes. De momento está disponible en el color azul Blue Race de Yamaha, un signo y oficial. Ya la tienes disponible, ya pueden hacer pedidos, ya se puede comprar, ya está de serie. Tenemos por ahí algunas máquinas, muchas de estas llegaron ya vendidas. De hecho, pues se tuvieron que entregar por cuestiones de calendario inclusive, un poco antes que fuera la presentación. Ya ellos, un par de ellos ya son propietarios de la máquina desde el día de ayer. Todavía tenemos algunas máquinas disponibles. Las máquinas prácticamente vuelan antes de llegar a la agencia, pero todavía se pueden acercar. Tenemos planes de financiamiento, los cuales son bastante cómodos para que no se descapitalice la gente. Y puede ser una buena alternativa, no solamente como una motocicleta de uso recreativo, sino también como para uso diario, que reemplace el vehículo de cuatro ruedas. Entonces ingresan a la página de Ligartúa, ahí pueden ver todas las sucursales que hay, la que les quede más cerca, la misma atención y todo rollo. Claro que sí, aquí estamos con todo el cariño para recibirlos aquí en Ligartúa Yamaha. Sabemos de motos, que se acerquen a cualquiera de los representantes de ventas y ellos le pueden asesorar cuál vendría siendo la manera más fácil, más cómoda y la más eficaz para que puedan hacerse de la motocicleta. Si quieres saber más de la moto y su presentación, checa el canal de Mexican Bikers & Fighters y Motos y Locos TV. Y si la quieres conocer en vivo, ya está en Ligartúa Motos. Y recuerda, Julio Titlán, YouTube, Facebook, Instagram, dudas, comentarios, sugerencias, ahí platicamos. ¡Hasta la próxima!